¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No venía ninguna escena A ver si sale... Ahora, vale, bueno, a ver Veamos, estamos en la entrada Bien, no hay forma del mapa porque... Bueno, si no me equivoco se puede comprar en forma de tesoro este mapa a las afueras Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a intentar hacerlo así y ya está De bloquear el mapa a mano, manualmente, andando por aquí, por las láminas Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Minas del usu Muy bien Aquí la verdad es que se obtienen bastantes cosas buenas De las tinajas y de los enemigos, por supuesto Pero bueno, la mayoría de ellos no están disponibles aquí Así que bueno, vamos a matar a estos Los primeros, a estos multialagos Son fáciles, como veis Y a ver, bueno, nuestra misión consiste en ir hacia el norte Pero no está el mapa disponible para enseñar donde es Pero bueno Según avancemos Lo iremos viendo, vamos a matar aquí al Al resto de enemigos que salgan Vamos a ver Como comenté en el último capítulo Aquí se puede hacer un truco de guiles Guiles, bueno Un truco de guiles, truco de conseguir experiencia En fin, este truco vale para subir nivel Para conseguir guiles Y bueno, también puntos de licencia, evidentemente Y bueno, este truco es precisamente con estos tipos Con los esqueletos estos Nos dan, bueno, a veces, como siempre Botines que son El más importante, por ejemplo, es el hueso carcomido Y aquí en esta mina, digamos, que aparecen bastantes No aquí, sino en una zona que es un poco más adelante Es en un puente Pero ahí se pueden hacer altas cámaras de batallas Muy rápidamente Y se pueden obtener estos huesos muy rápido Para luego venderlos A ver Si no me equivoco, por aquí había tinajas Bueno, tinajas y trampas Hay que tener cuidado Ir siempre con la magia libra activa Con la técnica libra O bien equiparos un brazalete Para tener este Este activo siempre Este efecto Vaya, siempre activo El efecto de libra A ver Vale, vale Por aquí no se puede entrar Porque hace falta una llave, me parece Una llave o algo Para levantar esa verja Nada Sigamos por aquí A ver Trampas Vale Como veis ahora Estos tipos aparecen debajo del suelo En esta zona Aparecen acompañados con Los murciélagos Pero más adelante En otro punto igual que este Solamente aparecen estos Los esqueletos Y rápidamente Como os he dicho antes Se pueden hacer altas cadenas de batallas Como veis tampoco tiene mucha vida Vamos Además contando ahora Con que tenemos a A Lamont Pues Esto se hace mucho más fácil Muerto, vale A ver Venga, sigamos A ver Vale, veo un bicho Al fondo Un murciélago A por él Ven acá para acá Y dos esqueletos Pues venga Morir Vamos Vale Voy a sacar comido Bien Se vendían cerca de Por 200 guiles O más Me parece Cada uno Aquí se pueden obtener Muchísimos En poco tiempo Relativamente Claro Venga Muere A ver Por aquí Damos media vuelta Nada es por aquí Bueno Por la parte de atrás No se puede ir Porque hay otra Otra verja Que nos impide el paso Eso más adelante Con una llave Creo que es O con un interruptor Me parece Se podía acceder Por esa zona Y esa zona Si era más difícil Que esta Porque ahí los enemigos Eran más fuertes Si no me equivoco Además Ahí salía Una escoria Una escoria De nivel muy superior Que era Gilgamesh Si no me equivoco A ver Vale Ya estamos en el puente Este Donde aquí Si no me equivoco Solamente aparecen Los esqueletos Estos Así que Vamos a matar A unos cuantos Hasta que nos salgan más Como veis ahora Van a aparecer Vamos Súper rápido En este caso Yo voy a ir directamente A matarlo Vale No voy a hacer cadenas De batallas Simplemente esto Para que lo veáis Pero Si vosotros Quieres hacer Altas cadenas De batallas No cojáis los objetos Que os tejen Los botines Vaya Hasta que tengáis La cadena Nivel 4 Ya sabéis Para digamos Aumentar la cadena Más rápido Vale Al nivel El nivel 1 Por ejemplo Si no cogéis Los botines Pues lo podéis Alcanzar Matando a 8 tipos De estos Vale Como veis Llevamos 11 Y ni siquiera Hemos aumentado La cadena Al nivel 2 No pero Vale 13 Bueno Aunque Aunque veáis Que no aparecen más Dar un par de vueltas Por aquí Porque suelen aparecer A ver Vamos a curar El veneno A ver A ver Fran Toma Un antídoto Ahí llevas A ver Vamos a ver Si salen más Bueno También se puede ir Por aquí abajo Por aquí abajo También aparecen más Si no me equivoco A ver Que bella Por aquí Ah En la tinaja Esa Que está justamente Joder Encima de la trampa Me cago en la hostia Vamos Van Coge la mano Estira la mano Y coge la tinaja Nada Nada Voy a pasar Porque La voy a comer Y paso A ver No aparece Nada más Joder Vale Ahora sí A veces Como veis Que tarda Un poquillo En salir Pero bueno Como veis Aparecen más Como mucho Pueden aparecer Una media 20 20 18 En cada En cada zona Que paséis Por aquí Y Y No hay más Vale Por nada Si mira Aquí aparecen más Vale Nivel 2 Perfecto A ver 19 seguidos En un momento Si es que esto se hace Súper rápido Como veis Muerto Vale Ahí Venga Vamos Salir Debajo tierra Hijo Que puta Ahí Venga Eso es Más Venga 24 Llevamos ya Y siguen saliendo Madre mía Que locura Bueno Una prueba Para que veáis Que esto Bueno pues Funciona muy bien Para subir nivel Para obtener puntos de licencia Y sobre todo guiles Con los huesos carcomidos Que saquéis Vale Y ya cuando no aparezcan más Pues Hacéis algo tan simple Como avanzar dos pantallas Volvéis aquí Y ya pues tenéis otra vez Los 25 Los 20 Los que salgan Vale Os matáis Obtenéis otra vez Los botines Los guiles La experiencia Y demás Ahí así Bueno Hasta que os aburráis Esto lo mostraré No obstante El siguiente capítulo Vale Me tiraré aquí Un poquillo Unos No sé 20 minutos A lo mejor Haciendo esto Para que Bueno El capítulo Pues sea Más claro Vale Esta explicación Falla El capítulo El capítulo Bueno sí No sé cómo será Pero El capítulo Es el claro Si va a ser Pero La explicación Quiero que sea Más clara todavía A ver Guiles Vale A ver Aquí siguen apareciendo Estos Pero Aparecen Más lento Digamos No salen tanto Como en la otra zona Como en el puente ese Aquí no sé Igual matáis a 10 12 No más O incluso menos Pero En la otra parte Matáis a más En el puente Así que Pues sigamos Vamos a ver Si Es por aquí ¿Verdad? Creo que sí Sí Vale A ver Bueno Ahora quizás Llega a una parte Difícil Una parte difícil Porque Digamos que ahora Nos van a salir Un montón de enemigos Que supuestamente Para mí este combate Yo siempre lo he optado Como un jefe Como un boss Vale Porque salen muchísimos Y bueno Tienen mucho nivel Y a ver Hemos obtenido Daga asesina Esto A ver Vale 25 Efecto adicional Muerte Bueno Vale Fue nada Como iba diciendo Pues aquí estos enemigos Tienen mucho nivel Son 5 me parece Los que nos persiguen Por todo el mapa Y bueno Básicamente Pues hay que escapar Vale Escapar O bien Bueno Si tenéis un nivel Muy alto En mi caso Con armas Bueno Muy potentes Como ya Ya las tenemos ahora Pues esto Este combate Se puede hacer Vale Se pueden enfrentar Con ellos Para Bueno Realmente Es que si Los matamos No nos dan Nada Importante Así que ¿Qué es eso? Es Nethersite Manufactured Nethersite ¿Nethersite? Unlike regular Magisite Nethersite Absorbe Magical Energy This is the fruit Of research Into the manufacture Of Nethersite All of the hands Of the Dracula Laboratory So this is where They're giving The Magisite Arendersite Arendt All attended Then Thank you I'll repay you Shortly No You'll repay us Now We have too much On our hands To go on Holding yours So Where did you hear This fairy tale About Nethersite And where did you get That sample you carry What do you know About the Dracula Laboratories Tell me Who are you Balthier You kept us waiting Balthier Ahí están Nos han visto Esos son Son cuatro Vale We missed you First the judge You know this boy The whole affair Has the smell of money About it I may have to wet my beak A little Keep your snout In the trough Where it belongs This thinking Ill befits you Balthier Too long Have I gone unpaid I'll carve my bounty Out of that boy Where's Penelo We're taking her back The girl Why keep the bait When you've landed the fish We cut her loose On the way here And then off Sheeran Crying like a babe Hey After them Well nada Aquí empieza la lección O bien el escapar Que es lo más fácil Lo más recomendable Yo creo O bien bueno Rentarnos a ellos Vamos a intentarlo A ver Vamos a darles un poco de ataque Y si vemos que les quitamos vida rápido Pues Los matamos a todos Y ya está A ver Bueno Es fácil Fácil entre comillas Porque Habiendo cuatro de estos Pues con un nivel bajo Y sin armas Evidentemente esto Es una locura Vaya Se los puede matar Bueno Vale Hemos matado a uno ¿A quién? A ese Vale Ah vale Entonces si matamos a ese Justamente El combate acaba No sabía esto Vale vale Es que aquí siempre Escapaba yo Pocas veces He intentado Hacerme frente con ellos Pero bueno Esta ha sido la La primera vez yo creo Pero en fin O sea si matamos a ese Vale pues el combate acaba Bueno Pues como veis No da nada importante Por Liquidar a ese Los demás No sé Pero este No da nada Vale así que Pues entonces elegid Lo que queréis hacer Yo por mi parte Si no tenéis un nivel Muy alto Escapar vale Escapar porque Hacerlo frente Aquí es una locura Seguramente para matar Así que Sigamos Vamos a intentar salir Ahora a ver Por cierto Se nos ha ido el otro Aliado Larsa No la mutera ¿Verdad? Si Que tío Ha salido yendo Joder Nos ha dejado Pues nada Como no es importante Ese aliado Sigamos A ver No ahí está Vuelve tío No te vayas Joder Vuelve Vale 31 seguidos Joder Pues nada A seguir matando Para seguir Consiguiendo Más huesos Estos Más puntos de licencia Y más experiencia Aunque bueno La experiencia no es mucha ¿No? La que nos sueltan Pero Pero Como salen muchos Pues a la larga Este truco Es un buen método Para subir nivel ¿No? A ver ¿Cuántos tenemos ya De estos huesos? 20 Fijaros En un momento Si hacéis este truco Seriamente Pues En menos de media hora Podéis reunir fácilmente Con 100 Con 100 huesos De estos Así que ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! A ver... En este caso, si matamos a ese, rompemos la cadena. Bueno, no pasa nada, venga. Fuera. A ver, ahora solamente nos queda escapar. Escapar para salir otra vez a... Aquí. A la entrada de las minas. Bueno. Por cierto, si intentáis ir más allá de donde hemos matado al tipo este de aquí arriba... Solamente vais a poder... Digamos, ir una pantalla más allá. Porque, si no me equivoco, más allá no se puede ir, ¿vale? Hay una verja, me parece, si no me equivoco, y no se impide paso. Y no hay nada, vamos. Si intentáis avanzar, igual, no sé, encontráis una tirenja que no contiene nada útil. Una cocción o un par de tines, pero... Pero me cago en la hostia, una trampa pesada, joder. Pero, importante, cosa importante, no vais a encontrar nada, ¿vale? Hasta más adelante, así que... A ver, ¿por aquí? Creo que sí. Sí, vale. A ver. A ver las trampas, ¿dónde están? Que no quiero pisar ninguna más. No, ya está este, durmiendo. Vaya esclavo, estás hecho, tío. Venga, despierta. Vamos, tío, a Macántaro. Venga, muere. Vale. Vale. A ver. Bueno, ahí está la verja esa. Vamos a matar a estos dos. Y media vuelta, venga. Fuera. Vale. A ver, aquí hay vino tinaja. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ah, ¿qué es? 129 guiles. Bueno, no está mal. Para la colección. Vale. Y bueno, poco más, chicos. Después de esto, poco más hay que hacer aquí. Saldremos a Bujerva y ya guardaremos ahí. Porque lo que vendrá va a ser parte del siguiente episodio, ¿vale? Que no sé qué es, por cierto. Creo que era buscar a alguien, si no me equivoco, pero... Eso ya lo dejaremos para el capítulo 23. Otra vez estos, joder. Qué pesados sois. Venga, dejadme en paz. Vamos. Fuera. Venga. Vamos. A ver, cuida de la trampa esa. No la piséis. Equipo, vamos. Muchas veces esas trampas, no las pisas tú que eres el líder y... Joder, cuando uno te sigue, un aliado lo pisa él. Eso jode muchísimo, la verdad. No me esquives la puta flecha. Puto murciélago cabrón. A ver, esqueleto. Venga. Saco de huesos. Muérete. A ver. Hemos llegado ya. Sí, estamos a punto de... De salir. Bueno. Venga, cura vida. Vale, eso es. Pues venga, a ver ahora qué pasa. Vamos a ver. Venga, la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!